Y para darnos más detalles de esta incertidumbre económica a nivel nacional, recordemos que apenas iniciaba el fin de semana y el titular de Hacienda, Arturo Herrera, decía que los guardaditos 2020 se van a acabar en este mismo año. No habrá guardaditos, así lo mencionó, para 2021. Y también hay incertidumbre en cuanto al paquete económico para el próximo año que se va a presentar en unos cuantos días. Y además de todos los empleos que se están generando, pero también hay un terreno informal. En fin, para darnos más detalles de todo lo que está ocurriendo en este aspecto, tenemos en la línea a nuestro analista financiero de cabecera, Marcelo Lara. Marcelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Como siempre, un gusto saludarte. Y gracias por compartir estos momentos. Y dinos, ¿cómo va a estar la situación? ¿Cómo se perfila ese paquete económico 2021? ¿Cómo va a cerrar el 2020? Y también se habla de recuperación de empleos, pero ¿de qué forma se está dando esa recuperación de empleos? Así es, mira, como bien comentas, y para poner en contexto aquí a los televidentes, bueno, como cada año, durante los primeros días de septiembre, la autoridad hacendaria tiene que enviar al Congreso de Unión el paquete económico del siguiente año, en este caso será el 2021, que pues prácticamente es los ingresos y los egresos que piensas se van a obtener y se van a gastar. Sin embargo, bueno, lo sabemos, pues viene un año complicado para este, digamos, propuesta de paquete económico. Creo que se va a tener que hacer de una manera muy responsable. Tiene que ser un paquete económico muy innovador porque se advierte una disminución muy seria en los ingresos, sobre todo en ingresos quiburitarios e ingresos que vienen también del tema petrolero. Es un paquete económico que tendrá que ser solidario con los empresarios, ya que no puede haber nuevos impuestos el próximo año y equitativo con todos los gobiernos dentro de nuestro país. Entonces, bueno, es un paquete económico que, repito, se presenta en septiembre para que quede aprobado por ahí del mes de noviembre con las discusiones que conlleva este gran tema para el país. ¿Por qué? Porque prácticamente este paquete económico del próximo año pues será el catalizador que puede empujar a la economía que de entrada el propio secretario de Hacienda dice será complicada en el primer semestre del próximo año, ¿no? Tenemos, estamos enfrentando una crisis gemela, las crisis gemelas, la de salud y la económica. Y en este terreno señaló este día el presidente de la República la generación durante este mes de 90 mil empleos, pero que no descarta que se llegue a 100 mil. ¿Qué significa recuperar 100 mil empleos? ¿Realmente se logra recuperar? Mira, es un tema complejo. En efecto, como bien lo señalas, se habla de que se han perdido durante esta pandemia económica y lo que ha conllevado el cierre de negocios alrededor de un millón de empleos en nuestro país. En efecto, el presidente de la República dice que se ha recuperado ya un 10%, se espera recuperar un 10%, pero hay muchas dudas respecto a qué tipo de empleos se están recuperando y bajo qué condiciones se están recuperando, porque de alguna manera tendrían que ser empleos que sean igual de pagados a cuando se perdieron. Este es el tema de la informalidad. Se ha creado mucha informalidad porque la gente tiene que tener un medio de subsistencia y por lo lugar ponen un changarro comercio informal. Entonces, tendríamos que ver bajo qué condiciones se han generado. En efecto, no es tan fácil hacer o crear empleos formales. ¿Por qué? Porque te tienes que solidarizar mucho con los empresarios que son al final los que te ayudan en ese tema de la generación del empleo. Y entonces, bueno, en este tenor, yo creo que también ese paquete económico, repito, tendrá que ver por ellos, por todos y cada uno de los empresarios y comerciantes que tienen, me llama la atención que el mismo gobierno federal dice que se seguirá ayudando a los programas sociales para que haya generación de consumo y esto, bueno, mueva la economía para el próximo año, pero también hay que entender que esto de los programas sociales pues tiene que captar ingresos para poderlos administrar a cada una de las personas en una condición que les permita tener ese apoyo social. Entonces, bueno, ese es un tema interesante. Marcelo, cuando se ha presentado ese paquete económico, te invito a que a través de este espacio empecemos a desmenuzar, a analizar lo que entrega, lo que ofrece este paquete y qué nos espera para 2021. Muchísimas gracias, Marcelo, que tengas una excelente tarde. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. 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 Gracias.